Hace ya aproximadamente un mes que la Selección Feminina de Fútbol ganó el Mundial y el feminismo aprovechó todos los acontecimientos que surgieron como nunca ha sido para volver a revivir la ley del solo sí y sí y blanquear la figura de Irene Montero. Y tanto es así que ahora la ministra de Igualdad no se quiere marchar y Podemos exige para que haya pacto de gobierno que la misma ministra permanezca en la nueva legislatura. Pero todo esto, ¿a costa de qué? Lo vamos a ver en este vídeo, donde al final trataremos de esclarecer si estamos frente a una situación de terrorismo de Estado feminista o si acaso Irene Montero entra dentro de lo que se llama los perfiles psicopáticos narcisistas. Venga, vamos a verlo. La verdad que nadie se lo esperaba, pero lo que ha ocurrido con la Selección Feminina de Fútbol a lo largo del último mes ha creado un clima que casi podríamos detildar de terrorismo feminista. Porque a partir de los gestos de Rubiales han sucedido una serie de acontecimientos que han enradecido completamente el mundo del futuro. Y no solo lo digo por las presiones a Luis Rubiales de dimitir, que al principio no dimitió y que al final tuvo que hacerlo, y que noticia precisamente de los últimos días, ahora el juez incluso le impone una orden de alejamiento de 200 metros. Lo cual me hace pensar por qué motivó una persona acusada supuestamente de agresión sexual deba de perder su trabajo, deba de dimitir. Podría ir en paralelo el hecho de afrontar el juicio y por el otro lado mantenerse en el cargo. Se entiende que posiblemente por la relación que tiene de jefe empleado o empleada aquí, pues Luis Rubiales deba de dimitir. Pero esto nos lleva a cómo se gestionaría una situación de este tipo en una empresa normal. Cualquier jefe o cualquier jefa debería de dimitir ante una situación en la que se le acuse de acoso. ¿Debería de perder su trabajo sin que haya todavía un juicio? Es tremendo esto. Pero a Luis Rubiales le ha ocurrido. Le ha ocurrido como no le ha ocurrido nunca a nadie. Lo cual ya esto genera una situación de incertidumbre, de malestar, de no saber cómo esto puede repercutir a los casos de nuestro día a día, a lo que pueda suceder en nuestro entorno laboral. Qué duda cabe de que esto vierte mucho miedo en la sociedad y en lo que le puede suceder a cualquier persona en su puesto de trabajo. No sólo afrontar un juicio por una acusación de supuesta agresión sexual por un beso, sino que además con llevarle la pérdida del trabajo. Pero vamos más allá. Noticia de la semana pasada. Lo que le ocurrió al jugador, creo que era del Zaragoza, el Víctor Mollejo, que tuvo que salir en la tele pidiendo disculpas por haber realizado un gesto de agarrarse los genitales después de marcar un gol. Tienes aquí el vídeo de Víctor, que tuvo que salir prácticamente aterrorizado por lo que podría sucederle con este clima de terror que se está instaurando. Mira el vídeo. Bueno, primero de todo pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración. Creo que es un gesto que evidentemente no corresponde con la educación que yo tengo. Ahora en frío evidentemente me arrepiento mucho y ojalá haberlo cambiado, pero quiero decir que no era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie. Ya os digo, no es excusa, pero no era nada significativo. Así que pedir disculpas a todas las personas que se han sentido ofendidas y desde aquí decir que lo siento y ya está. Bueno, estas son las declaraciones de Víctor Mollejo. Yo no sé si con anterioridad realizó este gesto al marcar otros goles. Tampoco sé si marcó otros goles anteriormente. Pero me pregunto de darse esa situación hace dos meses o en la temporada pasada, se hubiera generado ese clima de terror que le hubiese obligado a tener que hacer unas disculpas públicas. Por tanto, fíjate cómo ya moralmente las personas no vamos cómodas con esta situación y nos está afectando en general. Pero es más, ha ocurrido otro hecho, otro acontecimiento este fin de semana que tres jugadoras, tres jugadoras de la selección española de fútbol no han firmado el documento de renuncia a la selección por vía de los acuerdos que todavía no se han tomado respectivo de las condiciones laborales y salariales. Esas tres jugadoras han tenido que salir, eso es lo increíble, han tenido que salir a realizar una serie de declaraciones por escrito indicando los motivos, lo cual es increíble. ¿Por qué tres jugadoras renuncian a la selección y deben de hacer público los motivos? ¿Esto hubiese pasado hace tres meses? Algo realmente singular. Si tenemos en cuenta, las jugadoras son Claudia Zornoza, Atenea y Sheila García. Pero si vamos a analizar la declaración de Claudia Zornoza, es increíble el hecho de que tenga que realizar esta declaración. La voy a leer. En 2016 fue un año que conseguí realizar uno de mis grandes sueños. Como siempre he dicho, defender a mi país en torneos internacionales es algo indescriptible y que más olvidaré. Ya había tomado la decisión de retirarme de la selección absoluta de fútbol antes del campeonato del mundo y creo que no hay mejor manera de hacerlo que con el título que hemos conseguido en Australia y Nueva Zelanda. Creo que es el momento de concentrarme plenamente mis objetivos con el Real Madrid y permitirme los descansos que no he tenido en los últimos años como jugadora internacional. Solo me gustaría decir que para mí ha sido un gran honor llevar la camistad de la selección española. Lo hice con mucho orgullo y pasión, siempre dando lo mejor de mí. Jamás olvidaré todo lo que hemos vivido, lo que he vivido. Para terminar, me gustaría expresar mi solidaridad con mis compañeras y desear que la estructura de toda la selección cambie de una vez por todas, estando a la altura de nuestros logros para así solo hablar de fútbol. Se marcha de la selección, lo tenía ya decidido, pero aún así ha tenido que realizar un comunicado dándole apoyo, dándoles apoyo a las compañeras, pero no firmando ese documento. La verdad que ya que te marcha de la selección, podrías firmar ese documento y ser una más que apoye las causas de las jugadoras, pero no lo haces. Y resulta curioso que además te tengas que justificar, te sientas ante la necesidad de justificar a la sociedad por qué lo haces. Y esto tiene que ver con esta presión, con este terror que se está infundiendo en las personas del si siguen o no una causa y de lo que les puede pasar. Deben de justificarse. Y es increíble porque cuando el feminismo habla de estructuras que oprimen a la mujer y nombran el patriarcado, el patriarcado funciona de la misma manera. Es una estructura que presiona a la mujer en decisiones, en argumentación, en justificaciones a la hora de tener que tomar decisiones o realizar unas determinadas acciones. El hecho de que Claudia Zornoza tenga que realizar este comunicado no es más que la demostración de que está iniciando a construirse una estructura que está sustituyendo la estructura patriarcal, que es la estructura del feminismo hegemónico, que está generando una sensación de terror entre las personas que no les hace comportar de una manera natural y sienten que tienen que justificarse. Y no voy a leer los comunicados de las otras jugadoras, son otras dos, una es Sheila García, la otra es Atenea, cada una con su propia justificación, pero repito, lo increíble es que por no firmar un documento, por no solidarizarse con las compañeras, compañera yo sí te creo, tengan que expresar una justificación, tenga que justificarse públicamente. Y todo esto lo están creando los políticos. ¿Políticos qué? Si vamos a ver incluso en las declaraciones de Jorge Vilda, te voy a poner un tramo y te invito a que prestes mucha atención, porque hay un detalle que al principio se me había totalmente pasado y gracias a otros youtubers he vuelto a recuperarlo. Y fíjate qué es lo que dice Jorge Vilda acerca de cómo se consuma su desinstitución. Míralo. Has dicho que injusto. ¿Qué te han dicho? ¿Quién te lo ha dicho y cómo ha sido? Bueno, ha sido una breve reunión con Pedro Rocha, con el secretario y con la vicepresidenta de Igualdad. Pedro Rocha, el vicesecretario, entiendo yo, del Consejo Superior de Deporte y la vicepresidenta de Igualdad. ¿Has dicho esto? ¿La vicepresidenta de Igualdad que entra en una reunión para que se tomen decisiones acerca de la continuidad laboral de una persona? Vamos a volver a leer, a verlo. ¿Qué te han dicho? ¿Quién te lo ha dicho y cómo ha sido? Bueno, ha sido una breve reunión con Pedro Rocha, con el secretario y con la vicepresidenta de Igualdad. La vicepresidenta de Igualdad. Es decir, que aquí los políticos han extendido sus tentáculos para que se tomaran decisiones en un organismo privado, un organismo independiente que es la Real Federación Española de Fútbol, para que se dieran una serie de circunstancias. Y este clima enrarecido del que yo te estoy hablando no es más que la consecuencia de cómo los políticos están tratando de meter sus zarpas en nuestra vida, condicionarla de una manera ideológica para conseguir una serie de beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Obviamente, perpetuarse en el poder. ¿Y por qué digo perpetuarse en el poder? Porque ayer se le ha visto la cara a toda esta maquinaria. Se le ha visto la cara a través de las declaraciones de Yone Belarra en un acontecimiento donde dice lo siguiente. Pensamos que es imprescindible que Irene Montero y su equipo sigan al frente del Ministerio de Igualdad y lo propongo formalmente. Fíjate, todos estos acontecimientos han permitido volver a sacar la bandera de la ley del solo sí y sí, demostrar lo útil que es y entonces blanquear la figura de Irene Montero y elevarla nuevamente para que se mantenga allí donde está. Y claro, de no haber sucedido todos estos acontecimientos, hoy estaríamos hablando de otra política, hoy estaríamos hablando de otras condiciones, hoy no estaríamos hablando de las condiciones que ha impuesto Podemos para que haya pacto de gobierno con Pedro Sánchez y para que se puedan disponer de los, creo, cuatro o cinco diputados que Pedro Sánchez necesita para la investidura y la condición es que Irene Montero siga en el cargo. Todo lo que ha ocurrido en este último mes no ha sido otra cosa que un aprovechamiento muy astuto por parte de algunos políticos para demostrar la utilidad de sus decisiones, lo bien que han hecho ciertas cosas y para eso claramente tenían que suceder cosas. Tenían que aprovechar los gestos de Rubiales, tenían que aprovechar el pico, tenían que construir un relato alrededor, tenían que forzar la cesión, la dimisión del presidente de la Real Federación, tenían que forzar también la destitución del entrenador, tenían que crear este clima de terror que está llevando incluso a los jugadores a tenerse que justificar cada vez que hacen algo que creen que no está bien y no está en línea con esta filosofía. Todo para resaltar nuevamente la figura de Irene Montero. Y claro, aquí venimos a la gran cuestión. ¿Estamos frente a una situación de terrorismo de Estado impulsado por el feminismo? Y cuando hablo de terrorismo no hablo de personas que matan a otras de manera real, con pistolas, sino que hablo de clima de terror. Clima de terror a través de una serie de decisiones que han surgido a raíz de aprovechar acontecimientos que se han visto que podrían servir como palanca para revivir leyes y blanquear la figura de políticos. Pero también quiero reflexionar acerca de que si todo esto ha sido una marquinaria orquestada intencionadamente para aprovechar estos hechos y hacer palanca con el fin de sacar rentabilidad, hasta qué punto los implicados en toda esta trama les podríamos tildar, les podríamos considerar como auténticos psicópatas. Es decir, personas que se aprovechan de otras para obtener sus propios fines y concretamente psicópatas narcisistas. ¿Y por qué te hablo de psicópatas narcisistas? Porque te voy a poner el video de las declaraciones de ayer de Irene Montero. La ley tiene un error, un error garrafal, que como todo el mundo sabe ha cometido el Ministerio de Justicia, que es del Partido Socialista. Porque en este país, porque en este país, todas las reformas del Código Penal las define el Ministerio de Justicia. Todas las reformas del Código Penal las decide el Ministerio de Justicia. Yo no tengo culpa de si ha salido así. En última instancia, es culpa del Ministerio de Justicia. ¿Hasta qué punto Irene Montero está tratando de blanquearse a sí misma echándole la culpa a otras personas, que son sus propios aliados, que están en su propio gobierno? Pero ella tiene que salir limpia de todo esto. La estrategia de echar la culpa a otros, la estrategia de utilizar pequeños acontecimientos para hacer palanca y sacar renta para presionar, son formas de actuar típicas de perfiles psicópatas y narcisistas. Claramente yo no puedo decir que Irene Montero es una psicópata o una narcisista. ¿Y por qué no puedo decirlo? Porque yo no trato con ella para realizar este diagnóstico, habría que tratar con la persona y la persona estar dispuesta a este diagnóstico. Pero que duda cabe de que algunos comportamientos y algunas formas de estar pueden inducir a cualquiera a sospechar acerca de algún rasgo psicópata o algún rasgo narcisista que pueda haber en ciertos políticos. Claramente, repito, yo no estoy aquí para poder extraer este diagnóstico. Pero sí que me gustaría, si tú conoces vídeos, has visto decisiones, tienes material para que analicemos un poquito más en detalle el perfil de Irene Montero y veamos en su modus operandi si tiene rasgos propios de perfiles narcisistas o psicópatas, pues házmelo llegar, escríbeme en los comentarios porque me gustaría disponer de ese material primero y si a ti te interesa podríamos crear un vídeo. Así que házmelo saber. Con esto es todo, te dejo en la duda, al final no te la resuelvo, pero creo que te he dejado muy claras las dos opciones, posible clima de terror y el posible aprovechamiento por parte de perfiles psicópata y narcisista de una situación para extraer una rentabilidad y sacar beneficio propio. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a alguien o puede interesarle a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, porque vamos a seguir hablando de esto en los próximos vídeos. Con esto es todo, nos vemos en el próximo.